Hola, buenas noches, tu tarjetón, esta azul por este lado y el rojo por mi compañero. Hola, buenas noches, tu tarjetón, esta azul por este lado y el rojo por mi compañero. Para que la Paloma de la Paz pueda volar, sujétela entre sus manos y libérela. Para que la Paloma de la Paz pueda volar, sujétela entre sus manos y libérela. La Paloma de la Paz. 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 Gracias. 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 Gracias.